Ahí están las mejores acciones del partido. De este ataque de gimnasia y tiro nace el primer gol de Old Boys. Es en el primer tiempo, a los 13 minutos, el contraataque que sale desde Mayrana, el pelotazo largo, el desborde de Loera, el gol de Yáñez, superando con ese disparo corto el arquero salvallo, y la apertura del marcador para el equipo de Ramón de Olivio Adorno. Bueno, se hizo muy bien las cosas anoche en Salta, y se trajo como premio un punto valioso frente a uno de los equipos que arrancó bien la temporada y después se fue desinflando en su vuelta al Nacional del equipo de Gymnasia. Vamos al segundo tiempo, la jugada de Guigarguis, el penal que comete Mayrana, sería el árbitro Juan Carlos Rodríguez, y a los dos minutos de la segunda etapa, Adrián Blas Taffarell transforma el penal en el gol del empate en el 1-1. Hasta ese momento, injustificado, como he hecho por ambos equipos, Gymnasia y Tiro puso, bate y guidad, y colaje en la cancha que fútbol. All Boys siguió jugando mejor y por eso a nadie le extrañó que en el minuto 19, el pirata Adrián Sor no más, anotara la segunda cifra, definiendo así ante la chica del arquero salvacho, continuo cruzado al palo izquierdo. Un gol bajo a la Sor no más, el ex delantero de Independiente y San Lorenzo de Amagro, ahora jugando en la primera categoría del ascenso. Pero el partido seguía abierto, la definición era impredecible, por lo que desfalenció los contraataques que tuvo y por eso a los 25 tuvo su castigo. Pero cuando Diego Suárez, que ingresó en el segundo tiempo, definió muy bien en el área, superando a Langone, se puso en los a dos, que ya sería inmodificable hasta el final. En el equipo de Marto Zuccarelli, con más problemas de lo esperado, entonces empatando frente al gol. Llega la palabra del protagonista, Diego Suárez. Sí, la verdad que llegó el momento justo, no, que ellos no meten el segundo gol. Creo que un poquito injusto, porque nosotros mejor estábamos haciendo las cosas. Y bueno, gracias a Dios pudimos empatarle enseguida, porque si no después nos echan a Mario, se podría haber complicado un poco el partido. ¿Por esto pensás que de a poquito después de esto comenzar a sentarme muy bien en el equipo después de ese tiro? Sí, no sé si a sentarme, pero de a poquito empecé a jugar. Es una cosa en la cual yo no estaba acostumbrada.